En otro tema, una anciana de 82 años guarda la esperanza de que el presidente Danilo Medina le reconstruya su vivienda antes de abandonar el poder. Faustino Reyes Díaz con esta historia. He echado como cinco viajes a irme y no me han ayudado y ya yo no vuelvo a ir, porque ellos decían que ahí estaba el papel cuando yo fui la primera vez. Me decía, sí, aquí está la solicitud. La casa se encuentra en Franco de Exterior o en el barrio Camaño. La casa no está en buenas condiciones para ella vivir y hace tiempo que ella viene con eso de querer que le hagan una ayuda. En Medina Cuevas se queja por la falta de apoyo en la gestión de un techo digno. A mí no ha ayudado nadie, porque yo lo que estaba pendiente era el senador, que ese fue el que me ofreció ayudarme y 14 años votando por él, eso está él. Y fíjense, ya perdió y fíjense cómo me la dejó. Por otra parte, volvieron a suspender el servicio de agua que por la denuncia a través de Grupo Telemicro había sido reanudado en el sector del Camaño. Oh, todos los días estamos nosotros comando agua para abajo. Pues nosotros pusimos agua, dije, con la junta de vecinos y fue por el gusto. En Neiva, Faustino Reyes Díaz, Noticias Telemicro. ¡Gracias!